Mujer He venido hasta ti a confesar de mi amor sentimental Vine a postrarme ante tu igreja en esta noche primaveral Mi amor, te he venido a cantar, escucha la voz de quien te ama Que viene a dejar su canción con todo el corazón a tu ventana Si el sueño te vengo a robar, perdóname bien de mi vida Y sigue tu sueño feliz, pero escucha mi voz así dormida Mañana creerás que soñaste, que estuve contigo y que juntos los dos Vivíamos en un paraíso que yo te cantaba muy cerca de Dios Si el sueño te vengo a robar, perdóname bien de mi vida Y sigue tu sueño feliz, pero escucha mi voz así dormida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!